Música Y la cariño poñe en bodejón de veamos y mija al dueño Y la cariño poñe en bodejón de veamos y mija al dueño Música Peijicurupi azao se mando a mi banderete Se fui a pupeca toba eba a propuesta se dia de placer Cojo a ojo mando llego y veima porque y pido mañana yo hay juro Solo cuesta nada en mi memoria ya bozada creo que uno Música Y la cariño poñe en bodejón de veamos y mija al dueño Música 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 Música